¡Ja! ¡Ja, ja! Y así se logra perder a alguien. Sí, excelente. Sí. ¿Me sorprendes? Nuestros amigos otra vez. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué estás haciendo? Te mostraré cómo perder a alguien. Solo dime qué estás haciendo. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Racio! ¡FBI, suelten las armas! ¡Ay, por Dios! ¿Qué es esa cosa? No lo sé. Agente Especial Garrett de la DEA, ya bájenlas. No, en serio. ¿Qué demonios eres? ¿No me oíste o qué? ¡Ya te lo dije! ¡Somos de la DEA! ¡Suelten las armas! ¡Ahora! ¡Dios! Lamento lo que pasó antes. Creí que eras un asesino... por tu... arma. Porque te ves siniestro. Lo entiendo. Soy albino y parezco un criminal, ¿verdad? No, no, eso no es lo que es... Sí, pues soy de la DEA. Ahora escúchenme bien. Llevamos dos meses en ese bar para que ustedes lleguen una noche como un par de principiantes y echen a perder la operación. Bien, obviamente, no tienes idea de con quién hablas. Soy la agente federal, Sarah Ashby. Sí, seguramente tu título es algo impresionante. Igual que tu elección de guardarropa muy sexy. Para la próxima, afeítate sobre la rodilla. ¿Le das consejos de belleza? ¿Tienes un maldito espejo? Escúchenme, ¿quieren? Todo este asunto de las mujeres profesionales en el campo, eso lo acepto, ¿sí? Pero este es el problema. Con todo respeto, por supuesto, ustedes se emocionan mucho. Dejan que los sentimientos las invadan, las hormonas fluyen, llega su periodo y en un segundo manosean al criminal en su maldito sillón. Ay, con todo respeto, amigo. ¿Quién es tu esposa? ¿Un enorme costal de harina con un agujero? Oigan, oigan, oigan. Oigan, escúchenme. Llevamos en este vehículo dos meses, ¿sí? Y no dejaremos que aparezcan de la nada para llevarse el crédito. No quiero ver a ninguna, a ninguna cerca de este caso. Tenemos informantes en todas partes, tenemos vigilancia en todas partes. No necesitamos que ustedes lleguen con su estrógeno fluyendo velozmente, llamando la atención de todo el mundo y nos echen a perder todo, porque nosotros atraparemos a esta gente. Rayos. Púdrete, pelotas blancas. Igualmente para ti, preciosa. Eso es, ya lárguense. Esto no acabó. ¿Sí? Para tu información, las mujeres nacemos con vello en las piernas. Sí.